Pensamos que esto no iba a alcanzar a salir, pero bueno, llegamos en buena hora a informarles después del convenio suscrito con el IDREC, hoy damos inicio oficial a esta importante obra por más de 1550 millones de pesos, una obra que hace parte de las tantas estrategias que planeamos, que nunca se nos olvida cuando firmamos y ya lo habíamos mencionado el día que firmamos ese plan de saneamiento fiscal y financiero hace un par de meses. Necesitamos que el IDREC empiece a aumentar su facturación y por ende cubrir una parte de la deuda de ese plan de saneamiento fiscal y financiero, hay que recordar que son 5.500 millones de pesos los pasivos, donde la gobernación de Cesar aportó 3.500 millones de pesos y el IDREC en el marco de la mejora de esa prestación del servicio debe cubrir 2.000 millones de pesos en los próximos 5 años. Realmente se mejora el servicio de rehabilitación, ahora están pensando en rehabilitación respiratoria, fortalecer esa área y bueno, que importante poner a funcionar esa unidad de salud mental que tanto la necesita para el Departamento del Cesar. Hoy es un día histórico para el Instituto y para todas las personas del Departamento del Cesar con discapacidad, porque hoy inicia un proceso de mejoramiento de la infraestructura del Instituto que va a permitir prestar un mejor servicio en rehabilitación, tanto en los procesos misionales como en el nuevo programa que se implementará en salud mental y atención a sustancias psicoactivas con dos modalidades, uno con internación parcial, hospital día y uno con hospitalización. Vamos a hacer un servicio, un prestador complementario, no vamos a competir, vamos a ser y vamos a ser referente en el Departamento del Cesar en atención a pacientes con sustancias psicoactivas, porque entraríamos a ser la única S que prestaría ese servicio en el Departamento del Cesar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa?